¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, muchísimas gracias. En esta ocasión me puse a checar este videojuego que se llama The Last Fate. Yo normalmente no juego mucho Metrovania, pero sí conozco el género, obviamente por experiencia. Conozco Castlevania, y este en particular me llamó la atención. Además de que normalmente, ya saben aquí en el canal, pues sí checo bastante los indies, porque es lo que más hay. Y pues de ahí me agarro a escoger cuál me llama la atención y cuál no me llama la atención, y así me la llevo, ¿no? En este caso, este videojuego va a salir el día 15 de noviembre, y pues sacó su demo, y precisamente lo estuve checando. De hecho, Alfredo me ha estado preguntando sobre él, porque sí lo habíamos visto antes. Y pues nos llamó la atención, y por eso traigo este video. Este video es simplemente para unas pequeñas impresiones al respecto. Estamos hablando de un Metrovania, estamos hablando de que tiene habilidades, pero también tiene armas. Y podremos llamar habilidades secundarias, ahorita te pensiono ese detallito. Estamos hablando, en pocas palabras, de un Bloodborne y un Metrovania mezclados. O sea, yo le llamaría Boardvania. Obviamente es un Soul Light como tal, pero mezclado también con un Metrovania. Yo lo llamaría Boardvania. El combate es bastante frenético, es bastante violento, bastante gore incluso. Pero, déjame decirte que está complicado. De hecho, un tal doctor, no sé qué, me puso una reverenda. Ya sabes qué. Y pues tuve, de hecho se me quedaron todos los ítems, todo el dinero del juego. En la parte de abajo del mapa, el castillo. Y ya medio flojera, ya no quise ir y por eso ya me eliminó el doctor este, porque yo no traía nada. De hecho, tienes muchas habilidades elementales. Déjame decirte que tienes electricidad, fuego, hielo y todo eso. Además de tener armas de muchas cosas. Una cosa son las armas principales, las espadas sobre todo. Pero también tienes incluso escopeta o pistola estas de las viejitas de hace como 200, 300 años. Además de tener la capacidad de aventar bombas como tipo granaditas o cosas así. Entonces está bastante curioso. Está también con un pixel art muy llamativo porque es gótico. Entonces, sí lo vi y me llamó la atención. Sí te recuerdo que este videojuego o este tipo de videojuegos son de sacarle todo lo que puedas. Por ahí te van a estar eliminando cada rato. Entonces tienes que echarle bastante tiempo. Yo, por ejemplo, me aventuré a meterme por ahí en el castillo y encontré varias espadas y la escopeta esta de doble tiro. Que estaba curiosamente en un sarcófago. Hay un guiño a Castlevania Symphony of the Night. Obviamente el sarcófago no es el mismo. El sarcófago está como que así tumbadito en una esquina. Tienes que irlo a buscar y de ahí le sacas. A veces tienen espadas, a veces tienen otra cosa. Habilidades elementales. Entonces, tómenlo muy en cuenta. Que una cosa son las principales y otra cosa son las secundarias. Así como también alquimia y otro tipo de hechizos, ¿no? En este caso. Y la verdad sí me llamó la atención. Por ahí chequenlo a la gente que le guste este género. Normalmente yo el canal lo tengo más con Survival Oro. Pero por ahí de vez en cuando me aviento un Metrobania. O al menos lo checo y ya les digo. La verdad, se ve bastante bien el juego. Para la gente que le guste el género. Si no te gusta estar batallando y no quieres que te estén eliminando. Y todo ese tipo de situaciones. De antemano te digo. Este no es el juego para ti. Este es un juego para la gente que le guste los Metrobania. Y más que nada. Pues los Soul Light. Porque es básicamente un Bloodborne. Mezclado con Metrobania, ¿vale? Párensele mucho. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.